Hola amigas, buenos días, bienvenidos al vídeo de hoy en el que voy a hacer un unboxing de mi regalo de navidad que es el set de Molly y Blythe Little Painter Set que bueno representa a la chica de la perla como seguro que muchas de vosotras ya sabéis y no le he quitado ni el plástico ni nada para abrirlo con vosotras, estoy ansiosa, este vídeo no estaba preparado ya me perdonaréis que tengo hasta una fiebre y todo porque estoy malita, pero vamos allá bueno para las que me vayáis a preguntar, que seguro que alguna me preguntaréis, yo este set lo he conseguido gracias a una amiga porque yo no fui capaz de encontrarlo y ella consiguió dos, entonces me ha vendido uno y como yo no lo quiero para venderlo, que lo quiero para poder hacer ropita de este tamaño de Blythe pues aunque la acostumiste, se quedará en casita, se quedará para mí vale, la cajita como veis pues tiene las letras así con un brillo dorado la caja es súper bonita, la caja me la voy a quedar yo por ahí puesta bueno, voy a abrir, se abre por aquí arriba estoy nerviosa a ver me perdonaréis que no cambié de plano ni nada, pero este vídeo no estaba pensado a ver, mire con un cartoncito así que las protege ay, ya me estoy enamorando, una tarjetita Molly y Blythe, mira ese dibujo por favor qué bonito, certificado de autenticidad Molly y Blythe, Little Painter Set oh, qué monada, por favor precioso bueno ay cuántas cositas a ver a ver cómo lo hago vale lo vamos a separar en dos primero viene un plastiquito así donde vienen las muñecas con sus accesorios que ahora voy a ir enseñando uno a uno y en el segundo plástico viene lo que imagino que serán los soportes aquí abajo y el lienzo el marquito de la niña de la perla me encanta, por favor qué preciosidad bueno, voy abriendo poco a poco voy a empezar con las muñecas, ¿vale? uy, estoy como cortada de la cabeza a ver es monísima es monísima por favor, ¿enfocas? ¿enfocas? gracias ay, por favor y encima este tipo de vestidos así como medieval que me encantan ay, miranlas con su moño su boca de pato y además es súper articulable mira los tobillos las rodillas ay, qué mona es, por favor qué monísima me chifla me chifla y trae trae algunas manitas que ahora os enseñaré para cambiarle la postura de las manos ay, qué chulo, por favor trae también el turbante lo vamos a sacar y eso vamos a poner un rellenito así para que no no se deforme y trae un botoncito de velcro no sé para ponerlo ¿dónde? ¿en la cabeza? ¿para que no se le caiga? ay mira qué maja es y los zapatitos los zapatitos que bueno son unos zapatos bastante básicos normalitos marrones a juego con el vestido y vamos si escuchas algo de fondo es que como es vacaciones pues mi marido y mi hijo están en mi casa aunque he cerrado la puerta pero se ve bueno vamos con esta pequeña pequeña pequeñísima blake voy a quitar el plástico porque como es para mí ay, pelos bueno ya como la como la customizaré dentro de poco estos pelitos pues ya los peinaré un poco y tal ay, qué pequeña por favor mira, qué pequeña es la palma de la mano es la palma de la mano qué chiquita y qué mona mira mira su carita ay, su ropa de pintora por favor mira qué vestido y esta camisa con las mangas como bullonadas abajo y estas manos tan pequeñas que para estar articulado está súper guay no sé cuánto plástico traerá esto para carvar espero que tenga bastante porque nunca he cargado algo tan pequeño nunca he cargado ni midi ni petit bueno vamos a seguir porque si no me quedo aquí 200 minutos viéndola la boina su boina de pintora que no es como un gorrito de tela ni nada es como plástico forrado con terciopelo mira qué chulada pesa un montón supongo para que se le pueda quedar así luego ay la brochita la brochita con con la paleta de pinturas qué mona y por último los zapatitos que son súper 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 chiquitos encontrar zapatos con esta muñeca creo que va a ser súper difícil la verdad y ahora vamos a abrir lo del lienzo el lienzo me parece una pasada de bonito qué bien esto tiene para que lo puedas apoyar bien ay pero esto no está puesto aquí esto se mueve ¿por qué? porque esto no está bien puesto ¿es como una pegatina o qué? sí es una pegatina y deberían esto es una cosa que yo creo que deberían traerla ya puesta para que no dé opción a que tú lo pongas y lo pongas mal porque tú lo puedes pegar que te queden burbujas o que te quede movido o algo pero bueno mira qué chulada está precioso qué bonito todo por favor y lo de los soportes esto creo que lo investigaré yo en privado fuera de cámara porque si no aquí puedo estar dos años y bueno básicamente esto es todo tampoco me quiero enrollar demasiado porque como os he dicho este vídeo no estaba pensado no tenía idea de hacer un unboxing del regalo de navidad pero bueno lo he pensado y ha sido como bueno venga ya que la voy a abrir voy a grabarlo es buenísima buenísima de verdad espero que os haya gustado este nuevo modelo de blight a mí me ha encantado es tan pequeñita y tan mona tan achuchable que estoy ansiosa por empezar a hacerle su su ropita tengo tardaré un poco porque tengo que sacar los patrones de lo que quiero hacer pero pero espero que pronto podáis podáis verlo en mi tienda y si recuerda que tenéis el enlace a mi tienda en la cajita de información también a mis redes sociales por si no queréis perderos nada y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un beso enorme y contadme en los comentarios si alguna de vosotras tiene este modelo de popmar de blight un besazo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!